Oh, 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 beyond the drums Pobre Verlon Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto le puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, un loco, tímido, pero pegao Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso sí dormilón Oh, 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 pero eso sí dormilón Oh, 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 pero eso sí dormilón Oh, 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 oh Pero eso sí dormilón Pobre Verlon No me hablen de amor Todo es bien conmigo, hasta mi fría, mi pana, mi gira, mi roll Así me siento mejor Vamos a piquete más flow Salgo siempre en luna llena y me pela con ena para millón Me tiene madre cerón Y ese ferné de litro Y la play 4 y el sushi lo paré en la mami que viene la show Pero para despejarme Solo prefiero acostarme Queda aquí listo en mi cama Olvida los celulares Ese era que tú nos llamas No me va a dar la play 4 y el sushi lo paré en la mami que viene la show